Les muestro un poquito cómo es que se juega el béisbol acá en el North Hollywood Park de Los Ángeles. Ahí está el que batea, que le está errando la pelota de hace rato, el gigante ese. A ver, tocó el chiquito ese. Y hay incluso dos jugadores allá atrás para que agarren la pelota más lejos de ser. Obviamente yo no tengo ni una mínima idea cómo hay dos más también, cómo es el juego. Pero hasta ahora está, el bateador está de la rala en la pelota. Así que no va a ser muy fácil de invocarle, ahora sí. Le pegó para cualquier lado. Y le agarró la negra de amarillo, así que deben haber perdido, el cuadro que bateó debe haber perdido, ganaron los de amarillo, no sé. Es un juego tan estúpido, pero igual se divierte con esa boludez acá los yanquis. Y acá estos están practicando el tiro, está este con el guante ahí y la otra tirándole. Ahí van a entrar estos de negro a jugar. Pero no deja de ser un juego bastante pelotudo. Que a mí no me gustaría jugar a esto. Me parece muy aburrido. Esperar que uno le pueda pegar la pelota para que el otro pueda correr. No tiene libertad de acción ningún jugador. Todos están a la despensa de lo que haga uno o dos. No es como el fútbol, que todos pueden correr para que se les antoje. Y igual los niños chicos pueden ir todos detrás de la pelota. Así que bueno, así es el béisbol aquí en North Korea. Gracias. Gracias.